Silencio Porque en esa cuna está su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos Las hebras de plata de esa viejecita De canas muy blancas eran cinco hijos que al taller marchaban Silencio en la noche, ya todo está en calma El músculo duerme, la ambición trabaja Un clarín se oye, peligra la patria Y al grito de guerra, los hombres se matan Cubriendo de sangre, los campos de Francia Hoy todo ha pasado, renacen las plantas Un himno a la vida, los arados cantan Y la viejecita de canas muy blancas Se quedó muy sola Con cinco medallas Que por cinco héroes La premió la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme El músculo duerme, la ambición descansa Un coro lejano De madres que cantan Me hacen en su oscura Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en las almas Conarencia Saí Silencio El músculo duerme El músculo duerme Dos